Múltiples actividades culturales se han desarrollado en el municipio de Manzanillo como parte de los campamentos de verano que lleva a cabo la Unión de Jóvenes Comunistas por sitios de interés histórico, político y social de Granma. La presentación de miembros de los proyectos Coral Dance Somos de Hoy y otros de ocasión gestados por algunos estudiantes en la Casa de Cultura Local integraron la mayor parte de las últimas actividades. De modo especial, participaron los jóvenes en el concierto preparado por la orquesta Guacán Ayabobant que interpretó merengues del Hit Parade Internacional y con gran aceptación en nuestro país. Las máximas autoridades del partido y del gobierno en Manzanillo participaron también junto a estos jóvenes de una velada político-cultural en recordación al líder Fidel Castro frente a la sede de la Unión de Jóvenes Comunistas del Territorio. En los campamentos de verano, los miembros han compartido actividades recreativas, visitas a lugares de interés histórico y amplios conocimientos sobre los lugares que recorren durante su estancia en el costero territorio. Pedro Zamora y José Ortiz Venet, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.